Buenas noches Nicaragua 15 de noviembre y te invito a acompañarme a dar un paseo por la calle principal de Pinotepe Aquí vemos la iglesia que hay misa ahorita Van a ver bastante movimiento en las calles porque hoy es Día de Pago Y ese día quería venir a dar una caminadita al lado de ustedes por esta calle Y hoy se dio la oportunidad Está haciendo un hielito rico, al igual que ayer Tengo mi chaquetita Tengo mi chaquetita porque Este hielito está delicioso, ayer dormimos bien Pero hoy vamos a dormir riquísimo Riquísimo Porque si se siente el hielo ahorita, ¿qué tal más tarde? Ya teníamos 23 grados centígrados Hoy ya estamos más o menos por ahí Y no anunciaron que tuviéramos una ola de frío No anunciaron eso Pero es parte del invierno Que ya se está muriendo pero no se quiere ir Vamos por la calle del Cine González Está listo lo de la Virgen Ya en el Colegio San José ahí se escucha Los cantos de la Virgen, me imagino que es el novenario En la Academia Santa María también Me contaron que estaban celebrando la Candelaria o algo así Por eso se mira bastante movimiento Además de que Ya estamos en la hora de salida de los trabajos Tenemos acá el Magallo Las tiendas Están las toronjas Las cajitas de coco A ver cómo se divisa Ginotepe por aquí Cuánto comercio Cómo se ha convertido Ginotepe en comercio Estamos en Otro Otro comercio Aquí estuvo el Banco de Finanza Ahí extinto Qué montón de carros Yo te digo Estamos en una hora pico Pero yo no sé por qué Cuando es Día de pago Se alborota La gente Empezamos de acera Aquí tenemos el Parque de los Chocoyitos Ven qué montón de chavalos andan ahorita Son las 5 y 20 minutos Ahora en que se oculta el sol Pero cómo Pero Como estamos en invierno Ya parece como que estuviera más de noche Uno de los parques de Ginotepe Ginotepe tiene Aquí en el centro Tiene Tres parques El parque universitario Este parque Y el parque central Aunque el universitario Más que todo Es una cancha de baquetbol Me acuerdo cuando Todo este terreno Del parque De los Chocoyitos Era una pared Allá en los años 70 Solo lo único que había aquí Era una pared Hasta el fondo No había nada aquí Está rico Seguimos avanzando Sobre la calle de El Cine González Aquí estamos en una cuadra Del Cine González Y hasta aquí vamos a llegar Estamos frente A Optica Muncher Vea que buena atención hay ahí Ahí hay una doctora La dice a la doctora No sé el nombre de la muchacha Que es la encargada De hacer La medida de la vista Buen trabajo hizo conmigo Fíjate que una de las cosas Que debe hacer Toda Toda persona Que atienda a alguien Con una necesidad Es preguntarle Que es lo que quiere Esta muchacha me preguntó Que era lo que necesitaba Yo le dije Necesito unos lentes Para leer La computadora Para mirar la misma Mi problema principal Es para ver de cerca Pero la computadora Ya está A un metro ochenta De donde yo me encuentro Entonces siempre que me hacía Enojamiento Miraba perfectamente de cerca Y de largo miraba bien Porque de largo No tengo problema Entonces esta muchacha Me sentó Frente a una computadora Me sentó Frente a una computadora Más o menos A la distancia Que yo decía Y me comenzó A poner los lentecitos Hasta que miré a la perfección Son los mejores lentes Que he tenido En mi vida Y salado Porque ahora No menos quiero No menos quiero quitar Así que excelente El trabajo que hizo De esa muchacha Que no sé su nombre Muy buena atención Ahí Lo único Lo único Que me han dado En el clavo Fui a Managua Fui a otro lugar Fui a otro En otro Bueno En el centro comercial Managua Hay una optical shop Que también Me atendieron muy bien Pero eso fue Hace como unos Cuatro años No sé Unos tres años Pero como Estoy en Ginotepe Y no me gusta Viajar mucho A Managua Entonces Dije yo Vamos a ir A Optica Mionkel Y esta muchacha Me dio sorprendido Ahorita no ando puesto Los atios Y no te los enseñaría Porque del arco No es mi problema Pero cuando estoy Frente a la computadora Lo necesito O de cerca Así que recomendadísima La atención De esa doctora De Optica Mionkel Ginotepe Encantado Ando con mi Antiguo Bueno Los tengo En la casa Ahorita Así que Ya me voy Despidiendo De todos ustedes Ya le hice Un recorrido Por unas Dos cuadras De la iglesia Dos cuadras De la iglesia Y espero Y espero que les haya gustado Esta caminadita No continúo para allá Porque Se los voy a ir enseñando Ya En otra Oportunidad Así que Desde la acera Del parque De los Chocolitos De Ibnotepe Moisés Siguiendo De todos ustedes Hasta la próxima Chao De los Chocolitos De los Chocolitos De los Chocolitos De los Chocolitos